El tema de hoy, Modelo Atómico de Bohr. ¡Comenzamos! Recibamos con un fuerte aplauso al protagonista de esta pequeña aventura, Niels Henrik David Bohr. El fue un físico danés, además contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica, y lo más importante, ganó un premio Nobel en física en el año de 1922. Bohr era un joven brillante, tan brillante que su teoría logró impresionar a Rutenford a tal grado que lo hizo su ayudante. En el año de 1913, propuso un modelo atómico donde explicaba la estabilidad de los electrones. Así es que voy a tratar de explicarte el modelo atómico de Bohr, al que también se le conoce como el modelo cuántico. Este es su modelo atómico, donde el átomo está constituido por un núcleo central, donde se encuentran los protones, que son positivos, y los neutrones. Mientras que el electrón, que por supuesto es de carga negativa, se mueve en órbitas esféricas alrededor del núcleo, como si fuera un sistema planetario. También afirma que hay dos tipos de electrones, los electrones internos y los electrones externos o de valencia, ya que se localizan en niveles de energía bien definidas a distancias fijas. Ahora pon mucha atención. A la órbita que se encuentra más cerca del núcleo, su nivel de energía va a ser más bajo. Mientras la órbita que se encuentra más lejana al núcleo, su nivel de energía va a ser máximo, es decir, más alto. A estas regiones donde los electrones se mueven, se llaman niveles energéticos. Algo muy interesante es que Bohr, para cada nivel de energía, determinó un número máximo de electrones. Y siempre serán asignados de la siguiente manera. Primero se llenan los niveles de menor energía, también llamados niveles internos, y continúan los de mayor energía o externos. Otro aspecto importante de mencionar es que el átomo no absorbe energía cuando se encuentra en sus órbitas estacionarias. Sin embargo, si el átomo llega a excitarse, el electrón puede pasar a un orbital de mayor energía y absorber esa energía. Y a ese salto se le conoce como salto cuántico. Y sus fundamentos fueron debido a la teoría del cuánto, hecha por Max Planck. Y a esta distribución se le conoce como configuración electrónica. Así es que vamos a ver un ejemplo. Es hora de ir corriendo a ver la tabla periódica, donde el número electrónico del sodio es 11. Y si recuerdas en la clase pasada, eso quiere decir que tiene 11 electrones y 11 protones. Pero para esta representación electrónica, solo vamos a utilizar los electrones. Ahora si te das cuenta, también se localiza en el tercer periodo. Eso quiere decir que va a tener tres niveles de energía, por lo que vamos a dibujar tres orbitales. Y como vimos hace unos segundos, al primer orbital le caben dos electrones, al segundo, ocho electrones, por lo que queda un solo electrón. Y listo, fácil y sencillo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueño sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Gracias. 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 Gracias.